En su última presentación de este año, en Ciudad de México, Luis Miguel es abucheado, por no cantar bien, y por si fuera poco, parte del público pide reembolso. Aseguran que cantó ebrio. En redes sociales circula un video del concierto que brindó Luis Miguel la noche del pasado lunes en la Ciudad de México. Los fans aseguran que cantó ebrio, pues no se le entendía nada lo que decía. Según reporte en distintos medios de comunicación, muchos de los asistentes señalaron que Luis Miguel comenzó su show con un retraso de más de una hora, además de que el intérprete tenía mala adicción al momento de cantar. Al intérprete decídete, y ahora te puedes marchar, no se le entendía lo que cantaba, señalan, y esta situación le valió una rechifla y abucheos por parte del público. Al momento de la presentación, la cuenta del Auditorio Nacional notificó que recibirían todos los comentarios de los asistentes al evento en el módulo de atención. Los fans arremetieron contra el tuit exigiendo el reembolso del boleto, ya que aseguraron que Luis Miguel cantó ebrio y que su presentación dejó mucho que desear. En esta nota.